Música 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 Y otra vueltecita, y otra vueltecita. 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 Y otra vueltecita. Y otra vueltecita, y otra vueltecita. Y otra vueltecita. Y otra vueltecita, y otra vueltecita. Y otra vueltecita, y otra vueltecita. Y otra vueltecita. Y otra vueltecita. Y otra vueltecita, y otra vueltecita. 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 ¡Soltero! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Tus, tus, 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 tus! ¡Tus, tus, 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 tus! ¡Soltero! ¡Romani, promi, promi! ¡Soltero! ¡Ahora! ¡Hey! Sigue bailando, sigue pasando ¡Aquí! Sigue bailando, sigue pasando ¡Aquí! ¡Los espacitos! ¡Los espacitos! ¡Todos innovadores! ¡Todos innovadores! ¡Todos innovadores! ¡Eh! ¡Chumbiditas! ¡Ahora! 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 ¡Ahora!